¿Qué es la información y responder a un escrito que nos ha venido y que llegó a secretaría del concejal Francisco Javier Lebris Peñalver, concejal de este ayuntamiento y hasta este día, hasta el 9 de mayo, concejal de Función Pública, Gobernación e Interior de este ayuntamiento? Pero antes de hablar de este tema, pido a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa escrita, que por favor no mezclen lo institucional con lo político. En el sentido de que cuando se refieran, y yo lo voy a hacer igual, cuando me tenga que referir al alcalde como alcalde o cuando me tenga que referir a Juan Fernández como militante o exmilitante del Partido Socialista. Ruego, por favor, porque hay malas interpretaciones y entonces no podemos dar lugar a eso. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues como decía, el día 9 de mayo entra en secretaría del ayuntamiento un escrito filmado por don Francisco Javier Lebris Peñalver. Lo voy a dar lectura textual y ahora hago las aclaraciones. Yo, Francisco Javier Lebris Peñalver, condena y tal, en mi condición de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Linares por el Partido Político Ciudadanos Libres Unidos, CILUS, con ese lo remargo, CILUS, del que soy portavoz, me permito con el debido respeto a exponer. Primero, que en agosto de 2018 se nos ofrece a todos los concejales la posibilidad de aceptar delegaciones con el fin de cubrir la situación creada con las renuncias presentadas por los concejales del Grupo Municipal Socialista, dado que este ayuntamiento exige por su volumen y consideración la necesidad de designar concejales municipales que puedan estar al frente en la dirección de las áreas de las que, hasta la fecha, estaban a cargo de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Segundo, que por resolución de alcaldía de 30 de agosto de 2018 asumo la Delegación de Gobernación Interior y la Delegación de Función Pública. Tercero, que he tenido conocimiento del auto de 6 de mayo de 2019 de incoación de procedimiento de tribunal jurado contra usted, se dirige al alcalde, así como de la resolución de urgencia para que este ayuntamiento se persone en tal procedimiento como acusación. Por todo lo cual, solicito que, teniendo por presentado este escrito, quede formalizada mi renuncia a las delegaciones otorgadas por resolución de alcaldía de 30 de agosto de 2018 desde este mismo momento y a todos los efectos. En Vinares, el 9 de mayo de 2019, firmado Francisco Javier Bris Peñalbe. Bien, esto es un paripé. Esto es una excusa. Es una excusa de Francisco Javier Bris Peñalbe. El señor Peñalbe basa su renuncia en que el ayuntamiento se va a personar como acusación. Pero mire usted, esto no es serio, señor Bris. Esto es para personas maduras, para personas adultas, con capacidad. Y no se puede ahora, después del tiempo y además, incluso, diciéndole, desde la fila del PSOE en un pleno, que usted era de juventudes de alcaldía. Usted no puede hacer esto ahora, pero en fin, allá usted con su responsabilidad. Yo le voy a decir realmente al señor Bris, y sin ánimo y sin escritura ninguna, simplemente porque hay que aclarar las cosas y hay que decir la verdad siempre. Él se ha amparado en ese escrito. Pero la realidad, la realidad es que, seguramente, y además estoy casi totalmente seguro y convencido, que ha recibido presión de otros grupos políticos que conocen este documento, que ahora le voy a dar lectura también, y han dicho, o presentas tu renuncia o sacamos esto a la luz. Pues ya no va a hacer falta que lo saque nadie. Lo voy a decir yo. No digo el nombre de la persona que firma esto, por respeto y además porque no sé si puedo decirlo. Pero bueno. Este señor que firma este documento comunica que el Comité Ejecutivo del Partido Político Ciudadanos Libres Unidos, CILUS, elegido en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2017, en reunión extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 2019 con la potestad que le confiere en los estatutos y tal, acuerda por unanimidad y se aprueba por unanimidad, primero, dar de baja automática como afiliado al partido denominado Ciudadanos Libres Unidos, CILUS, al concejal del Ayuntamiento de Linares, don Francisco Javier Brice Peñalber. Bien. Todo el mundo creía o pensaba que CILUS era un partido de Linares. Todo el mundo lo pensaba. Y no es un partido de Linares. Un partido a nivel nacional. A nivel nacional. Nos ha tenido engañados. Eso es lo primero. Lo segundo, en enero deciden, por unanimidad, expulsarlo del partido. Tal y como ocurrió con el PSOE, con Juan Fernández. Deciden expulsarlo. ¿Qué pasó con Juan Fernández? Inmediatamente pasa a ser concejal no adscrito. No adscrito. En la segunda, en la segunda aprobación o el segundo punto de aprobación de CILUS a nivel nacional, dice, además de expulsar o dar de baja automática a Francisco Javier Brice Peñalber, dicen disolver el Grupo Municipal de Ciudadanos Libres Unidos, CILUS, en el Ayuntamiento de Linares. ¿Cómo se toma esto, señor Brice? ¿Por qué no pasa usted a condición de no adscrito? No lo sé. Quizás habrá que preguntar en la Secretaría del Ayuntamiento. No lo sé. El motivo por el que renuncia, el motivo por el que renuncia, lo he dicho antes, vuelvo a repetirlo, él se excusa con el tema de autos de Juan Fernández. Señor Brice, no hay sentencia. Esto está siguiendo su trámite. Usted me recuerda que en una reunión, cuando se habló de esas delegaciones, aconsejales de otros grupos políticos, usted dijo textualmente, recuerdo perfectamente, que dijo textualmente, yo voy a formar parte de este nuevo equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque no hay una sentencia firme. Pero, señor Brice, usted ha abandonado, usted ha abandonado, y por cierto, de verdad, y le vuelvo a decir sin acritud, señor Brice, igual que le dije a los concejales del PSOE, se lo digo a usted, usted es un desertor, usted es un desertor, usted ha desertado. ¿Por qué? Muy sencillo, porque usted ha dejado abandonado, y desertor, según el diccionario de la Real Academia de Lengua, dice, persona que abandona una obligación, una causa que defiende, o un grupo con el que está comprometido. Señor Brice, le puedo decir que es usted un desertor, y que no tiene usted, no tiene usted justificación. ¿Usted ha querido justificarlo de una forma, pues, diciendo, bueno, como el ayuntamiento se ha personado en la causa de Juan Fernández, pues yo me salgo por ahí, pero no, señor Brice, diga usted la verdad, diga usted la verdad. Usted tiene presión, tiene presión, y le han metido presión de otros grupos políticos, le han metido presión, y usted, pues, no quiere que salga a la luz esto que yo he leído, que a usted lo expulsaron, yo tengo aquí el documento, que lo dice. Ahora, si usted ha recurrido, si eso lo ha llevado usted al juzgado, si no, yo eso no lo sé, lo ignoro. Lo que sí sé es que aquí tengo yo un documento en el que dice que usted está expulsado. Por lo tanto, tenía que haber pasado a situación de concejal no adscrito. Y esa es la verdad, esa es la razón. Y esos son los papeles, los que mandan, no es otra cosa. Los papeles, las palabras, no. Señor Brice, simplemente le vuelvo a repetir que esto es para gente responsable. Y la responsabilidad se llega desde el primer momento que se acepta esa responsabilidad hasta el último minuto. Hasta el último minuto, con todas las consecuencias. No pensando ahora en que vienen las elecciones municipales, a mí me aprietan por un lado, y si no quieres que hable mal de ti, deja tirado al alcalde, que nosotros no vamos a hablar mal de ti. Yo simplemente vuelvo a decir que esto es un acto de inmadurez. Es un acto de inmadurez. Y que le vuelvo a decir, señor Brice, cuántas veces le han dicho a usted en el Pleno que era usted de nuevas generaciones del alcalde. Se lo han dicho montones de veces. Se lo dijo Pilar Parra, se lo dijo Luis Moya, se lo han dicho en el PSOE. Apechúga usted, hombre. Sigue usted adelante. Tenga la valentía suficiente. Y luego después las elecciones, si la gente sabe lo que tiene que votar y lo que tiene que hacer. Si por más que usted ahora mismo deje esto, no sé, haya su responsabilidad. Yo no sé si a esto a usted le vendrá bien o le vendrá más en las elecciones. Yo no lo voy a decir. Pero lo que sí es cierto es que usted ha incumplido un compromiso que para mí es de cobardía. Es de cobarde. Es de cobarde. Por mucho que quiera justificarlo. Solamente eso le tenía que decir porque no se puede uno amparar en el tema de Juan Fernández para irse corriendo de las obligaciones. No puede irse. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. El otro día, vamos, hace poco parece ser que alguien lo pidió. Pero bueno, yo he tenido conocimiento de este documento, he tenido hace unos días. No he tenido más. Todo el mundo más o menos sabía. Sabía más o menos la situación en todo el mundo, pero claro. ¿Tiene la pregunta para que pase el truco de Juan Fernández? No sé. Eso habrá que preguntárselo, como he dicho antes, al secretario general de este ayuntamiento. Al secretario general que habrá que preguntarle que por qué, no sé, y si tiene motivos fundados. Yo he dicho anteriormente, lo vuelvo a decir, no sé si Javier Brí habrá hecho un recurso, no habrá hecho un recurso. No lo sé, lo ignoro, lo ignoro. Pero que él, por supuesto, lo que no quería es que se supiera este documento. Esto está claro. Pero bueno, yo tengo que decirlo. Porque yo no puedo permitir ni este ayuntamiento, ni este escrito que él dirige al alcalde, que sea fundado o él se basa en que como el ayuntamiento sea personal o la causa. Pero, señor Brí, usted sabe y usted lo dijo que mientras que no hubiera sentencia usted iba a apoyar a Juan Fernández y le iba a echar una mano con el tema de las delegaciones, cosa que usted no ha cumplido y cosa que usted quiere sacarlo por otro sitio y que la gente no se dé cuenta. Pues no, señor Brí, las cosas son como son y hay que decirlas claras. Y eso es así. Eso es así. Y mientras que todo el mundo pensaba en Linares, que Zilu era un partido que nacía en Linares, como ahora puede ser Ucín, que ayer mismo hubo el debate, ¿no? Ucín o Linares primero, es un partido localista. Ucín no es localista, ¿no? ¿Y Zilu se sabe desde su nacimiento y desde que se hablaba de Linares? ¿Y Zilu se sabe que es un partido nacional? Sí, pues bueno, no sé. Yo tenía entendido y oía que era un partido localista. ¿Zilu no es localista? No, no, no es localista, efectivamente. Por eso digo que hay una ejecutiva nacional, que es esa ejecutiva. Pero que esa ejecutiva nacional es la que expulsa a Javier Brí. Si él ha recurrido o no ha recurrido, yo lo desconozco. ¿Y el por qué no ha pasado a condición de no adscrito? Habrá que preguntarle al secretario del ayuntamiento. ¿Y al equipo del gobierno le molesta más la renuncia que en sí, lo que puede suponer a la falta de diez días para que cambie la situación del gobierno? No, si la falta, y vamos a ver, esa concejalía se puede asumir y quedan diez días, como tú bien dices, si no es eso, sino que se diga la verdad. Que se diga la verdad. Que se diga la verdad. Él justifica, porque también podría haber dicho, vamos a ver, y ser sincero y ser honesto. Vamos a ver, a mí me han expulsado, yo he recurrido, o no, o esto está en esta situación, está en esta. Pero que quiero que todo el mundo sepa la verdad. Y la verdad es esa. Él dice esto, ahí esto, ya da que pensar si es por esto, es por esto. ¿Por qué? Eso es lo que da que pensar. Eso es lo que da que pensar. Y estoy totalmente seguro que de algún grupo político, de algún grupo político, ha recibido presión para que no saquen esto y no hablen esto y no lo pongan tupío, si tú haces esto. Es mi opinión, es lo que yo pienso. Y creo que puedo llevar razón.